Pues como ven ya están tomándose el primer plato, los mayores... Estamos disfrutando de este momento de convivencia, de la comida, pero Joaquín y Dolores son protagonistas en esta edición, así que Joaquín, enhorabuena antes de nada. Gracias. Que no me creo yo que tengan 90 años, a punto de cumplir. Pues si no te lo crees, yo sí me lo creo, porque han pasado por encima de mi espalda. Tengo el 90 el día 3 de noviembre. Y así el día 3 de noviembre del 1933. En el 33, si las cuentas no me fallan, 90, va a cumplir. Y Joaquín, el secreto está en mantenerse activo todos los días, echarse a la calle, hacer cosas y hacer bicicleta, hacer deporte. Sí, sí, hacer bicicleta y moverse mucho, para arriba y para abajo. De todas las formas. Y no es parar, de todas las formas. Bueno, y tener una mujer tan buena como tienes, y tener una relación de 72 años juntos. Tiene ella lo que se merece, un hombre azulado. Desde luego que sí. Y Dolores, 62 de casado y 10 de novios. ¿Te acuerdas de ese primer día de noviazgo? Yo ya no me acuerdo. Yo sé que lo pasé bien con él, porque ha sido muy bueno. Y estamos a gusto. Que para estar 72 años ya... El secreto es el respeto y quererse mucho. Y respetarnos unos a otros. Y ya está, llevarnos bien. Estáis todos los días haciendo cositas con los mayores en el centro de participación activa, ¿no? Yo no, yo estoy en el campo, me voy y me gusta de estar en el campo. Bueno, pero estás activa. Sí, sí, yo ando todos los días, pero yo a hacer cosas no voy. Bueno, Camina está con los nietos, con los bisnietos, que eso también dan vida, porque dan mucho que hacer. Sí, yo los veo ya hasta en mozuelos, otros más chicos. Y ahora los bisnietos, que ya son más chiquitillos, es lo que más han estado aquí. Todos mis bisnietos, hasta con dos meses que tiene de edad. Bueno, pues Dolores y Joaquín, los abuelos de esta edición 2023 de la Feria de Enerja, gracias a seguir disfrutando. Y vamos a seguir viendo el ambiente en esta caseta municipal. Como decía el alcalde, va a ser el próximo año, por ello se va a trabajar una novedad, intentar atender las peticiones de todos los mayores del municipio de Enerja y de Maro, que se han quedado algunos de ellos sin poder asistir a esta jornada de convivencia. El primer día de Feria, el día 8, Pilar y Manolo, otros dos mayores que han sido protagonistas en esta edición 2023 de la Feria, fueron galardonados, no sé cómo definirlo, coronados, los reyes, reina y caballero. Tenemos a Pilar y tenemos a Manolo. Buenas tardes y enhorabuena, lleváis ya unos días de reinado, Pilar. Sí, unos días, sí. Pero estás guapísima con tu corona, tus joyas, tu banda, como una reina de verdad. Claro que sí. ¿Qué ha supuesto para ti haberse ido elegida? Yo no sabía nada. ¿De eso se trata? No sabía nada hasta que no vine la otra tarde aquí. Esto me dije a la que la... La ha dicho. En el último día no la ha dicho. Qué bueno. Disfrutando mucho. Sí. De eso se trata. Sí. Bueno, Manolo, tú llevas tu corona de laurel. Mira por aquí, a ver que te vea la cámara. Por allí. Así, gírate. Perfecto. Manolo, ¿sois pareja? Vaya, me alegro. ¿No? Que con la corona, que como alguno me toque la cabeza, me la clavo. Es traicionera, es traicionera. Es que tiene unos pinchos que vaya, pero vaya, que la estoy pasando muy bien. Te decía que sois pareja Pilar y tú. ¿No? Muy Pilar. ¿Pilar es tu señora? Ah, sí. Ah, se lo ha pensado, se lo ha pensado Pilar. Dice, ah, que Pilar es mi señora. Manolo, Pilar, ¿cuántos años lleváis juntos? Bueno, juntos 58 de cazados y 4 de novios. Pero que tiene la gente de Nerja, que dura tanto, ¿cuál es el secreto? Y nos hemos, mira, yo me he tirado, de novia hemos estado en Barcelona. Bueno, yo, he estado en Barcelona. Y mi mujer es de novia, pues estaba aquí en Nerja, en calle Carreta. Y entonces, pues nosotros nos escribíamos y nos, vaya, que nos hemos llevado siempre muy bien, hasta que llegó la hora, los cuatro años, que nos casemos. ¿Eh? Y vaya, y nos llevamos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Sí, sí, porque todo el mundo, hay cosillas, como siempre, los matrimonios, pero poquillas cosas, poquillas cosas. Pues a por muchos años más, a seguir disfrutando de la feria que está dando sus últimos coletazos, y enhorabuena. Yo ya, cuando pido, pido poco, yo pido un año, ¿eh? Digo, a ver si duro para el año que viene. Renovable. Eso mismo, eso mismo. Y entonces, cuando si llego, pues al otro pido otra vez. Quiero decir que voy pidiendo a poco a poco, no me gusta. Renovación poco a poco, o a corto plazo. Enhorabuena Manolo Pilar, gracias. Y esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en la Feria de Enerja. Tienen oportunidad de acercarse hoy y mañana, que echan el cierre, hasta la próxima edición.